Bueno, a ver, ¿corre riesgo o no corre riesgo? Le pedimos ayuda a un experto en el tema legal aquí en Estados Unidos. ¿Corre riesgo quién? Kate del Castillo específicamente, porque en el intercambio de presuntos mensajes de texto entre ella y Joaquín el Chapo Guzmán, debo decir presuntos, porque yo no estaba ahí cuando ella los escribió, y en todo caso nadie, más allá de lo que se difundió en México por parte del gobierno, ha podido comprobar la veracidad de eso. Pero ella dice cosas como, por ejemplo, no queremos arriesgarte, queremos cumplir la misión que nos encargaste. Teóricamente están hablando de una película. Vení, aquí están. No te puedo arriesgar ahora, es demasiado peligroso. Por más que los dos queremos verte, habla de ella y de Sean Penn, y cumplir con la misión que me encargaste. Está hablando de la posibilidad de desarrollar, eso aparentemente es a lo que se refieren, una película sobre la vida del Chapo Guzmán, este narcotraficante que era el más buscado del mundo. El abogado penalista, exfiscal también, Nelson Rodríguez Varela, me acompaña. ¿Corre riesgo si le toca a usted representar a Kate del Castillo ante una posible acusación de terminar presa? Bueno, es una pregunta bastante interesante, pero depende realmente de los hechos que el gobierno pueda demostrar. En lo que se refiere a la habilidad de ella de poder haber hecho una entrevista con el señor Guzmán, de haberlo visitado, de haber podido conseguir información que ella necesitaba para un proyecto que tal vez en un momento determinado se fuera a llevar a cabo con respecto a la vida del señor Guzmán. Pues a mí me parece que siempre y cuando eso no conlleve que a los Estados Unidos impacte en los Estados Unidos lo que se llama la lista OFAC, que quiere decir que en lugares o personas o entidades que han sido designadas por el gobierno como narcotraficantes o terroristas o personas que derivan su dinero, sus ingresos de actividades específicas con respecto, por ejemplo, al narcotráfico, pues si se utiliza ese dinero para hacer transacciones de negocios que impacten a los Estados Unidos con personas en los Estados Unidos, ciudadanos americanos de los Estados Unidos, personas que residen o están aquí legalmente, pues eso también podría causarle un problema. Pero eso es algo que se tiene que demostrar, eso es algo que el gobierno tendría que probar que hubo intercambio de activos, que se utilizó el patrimonio de un individuo que está en una lista de narcotraficantes y por lo tanto para hacer negocio con ese tipo de personas se necesita obtener una licencia del gobierno de los Estados Unidos. Y si en este caso pues eso no se hizo y se utilizó dinero derivado de esas actividades, pues entonces potencialmente el gobierno de los Estados Unidos podría tener un caso contra personas que hayan violado y que caigan dentro de la jurisdicción de esas actividades, de esas leyes. Pero entonces el riesgo en el caso de existir sería mucho más para el lado de si se establece que hubo algún tipo de transacción, cuando dice activos, de dinero o de algo de valor. Por ejemplo, ah, miren, acá tienen dinero para hacer la película. Es correcto. Eso podría ser un problema. Es correcto. Pero la entrevista no. O si por ejemplo el señor Guzmán o alguien actuando por el señor Guzmán haya pagado algún dinero o haya invertido algún dinero para poder llevar a cabo este tipo de actividad comercial. Porque hay que distinguir, por ejemplo, la parte noticiosa de todo esto, la parte de la farándula de todo esto, las posibilidades de que se pudiera hacer una película, o se pudiera hacer algún tipo de novela o algo así, que es algo totalmente legal, que hayan investigado el caso, que hayan ido allá a hablar con el señor, que hayan obtenido material para entonces poder después llevar a cabo esto, y que se haya hecho con fondos legales, como se hace en muchas películas, acerca de personas que pueden haber estado en esa lista, como el señor Pablo Escobar, personas que han pertenecido a carteles colombianos de narcóticos, y terroristas y otras personas de los cuales también se han hecho películas y se han hecho hasta cierto punto también novelas y esas cosas. Siempre y cuando no se utilice dinero del narcotráfico, siempre y cuando el gobierno de los Estados Unidos no pueda demostrar que ese dinero se está utilizando, o que la inversión que se está llevando a cabo en los Estados Unidos proviene del narcotráfico, pues entonces no hay violaciones de ese tipo de control de activos. Y por cierto, recibir piropos siendo una actriz mexicana, por más que sean piropos un narcotraficante, no es ilegal. Exactamente, y yo no creo que el dinero que se haya gastado el señor Guzmán en mandarle flores a esa actriz, pues eso constituye una violación también de las leyes norteamericanas. Hay que tener en cuenta que la aplicación de esas leyes norteamericanas son bien precisas y bien complejas. No es simplemente el que hayan ido a hablar con un narcotraficante de la misma manera que alguien va a hablar con un terrorista porque está siguiendo una noticia acerca de ese terrorista. Durante mucho tiempo el señor Bin Laden estuvo escapado de la justicia norteamericana y todo el mundo lo estaba buscando, y rutinariamente se reunían personas con él para entrevistarlo. Entonces eso era una cosa noticiosa, eso era algo que se perseguía desde el punto de vista periodístico. Eso no quiere decir que hayan existido violaciones de ningún tipo de las leyes norteamericanas al respecto. Y un detalle tal vez muy técnico, pero ellos le compran un teléfono, le compran un BlackBerry, para que ella pueda comunicarse. Teóricamente creen que eso va a permitir que las comunicaciones sean seguras, pero en la práctica ya sabemos que no es así porque se han difundido estos textos. ¿Eso podría haber violado una ley? Bueno, eso sería algo extremadamente hipertécnico. Y a mí no me parece que la intención de las leyes de ese tipo, de las leyes norteamericanas que imponen restricciones sobre el uso de fondos derivados del narcotráfico, se refiere a un teléfono que se le dio a una persona para poderse mantener en contacto con otra, para llevar a cabo fines periodísticos o fines de farándula o fines de noticia, o de lo que se quiere... Realmente de lo que se trata es de potencialmente inversiones de grandes cantidades de dinero que se podría utilizar para facilitar casos de lavado de dinero, por ejemplo, y que se utilice ese dinero para entonces lucrar de una forma sustancial y no algo colateral o insignificante como podría ser un teléfono o que le haya regalado un vaso de agua que tiene un valor a lo mejor de un centavo. Hay que ver... Y además el gobierno de los Estados Unidos, yo estoy seguro que no va a perseguir un caso contra esas personas cuando se está hablando de minucia. Yo creo que ellos están buscando algo sustancial y si no lo encuentran, pues yo dudo mucho que vaya a pasar algo con esas personas. Abogado, un gusto tenerlo aquí. Un placer. Muy amable. Un abogado que representa a Joaquín El Chapo Guzmán hizo un comentario sobre las cosas que se han revelado, pero apuntando al actor Sean Penn. Que es una soberana mentira, digo, es una especulación absurda del señor Penn. Él no pudo hacer semejantes revelaciones, semejantes comentarios. El señor Guzmán era un hombre muy serio, muy inteligente, es un hombre centrado. Y si le ponen en boca de él esas versiones tan absurdas, es una falsedad. Eso yo se lo garantizo, que es una falsedad absoluta. Que dicho sea de paso, si el señor Penn dijo cosas en ese artículo que escribió para Rolling Stone que no le gustaron al Chapo Guzmán, no es la persona ideal para meterse en problemas el Chapo Guzmán, ¿verdad? Mejor dicho, la persona ideal para meterse en problemas con una persona como el Chapo Guzmán. Pero ya veremos. Paréntesis a regla.